Ahora, terminando su turno, el joven, Tomás Castellé, vamos, vamos, siempre, pego y me protejo, muy bien Tomás, muy bien Tomás, cada día mejor, excelente, así se avanza, para lo que criticaban, para lo que criticaban, miren como está mejorando Tomás, eh, nunca hay que criticar al prójimo señores, hay que darle la oportunidad siempre, siempre hay que darle la oportunidad a todos, nadie mejor que nadie, eh, todo, hay que esforzarse para lograr las cosas, para salir de la pobreza, siempre hay que trabajar señores, que Dios los bendiga a todos, excelente viernes.